Hola, hola damas y caballeros sean bienvenidos a una edición más del Murcielaba de Krypton. En esta ocasión no pueden perderse por nada este video ya que vamos a estar hablando del posible nuevo cast que hay para la película de Black Adam. También vamos a estar hablando un par de cosas sobre WandaVision y su posible retraso. Noticias de último momento sobre la película de Flashpoint y muchas cosas más que no pueden perderse. Sin más trámbulo, comencemos. En la primera noticia de hoy tenemos un nuevo retraso para la serie de WandaVision. Resulta que hace unos días se confirmó que la serie no se estrenaría hasta el 2021, cosas que horas más tarde se desmintió, dándonos la grata noticia de que la serie llegará en diciembre de 2020 a la plataforma de Disney+. Recordemos que esta serie influirá de manera directa en la próxima película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura o Doctor Strange en el Multiverso Magnes. Película que tiene como objetivo principal explorar el multiverso y tendrá no solo al Doctor Strange, sino que también tendrá a la Bruja Escarlata como un personaje esencial en la película. No se sabe mucho sobre esta cinta, pero si está el Doctor Strange y la Bruja Escarlata, de seguro que va a ser un peliculón. En el último video anunciamos que Noah Centino interpretaría a Aton Smashers en Black Adam, pero ahora ha salido una nueva información sobre el cast de esta cinta. Hay un nuevo rumor sonando con mucha fuerza que estaría planteando que la película también introduciría a la chica halcón y al hombre halcón. Yo en entrarme a esta noticia me emocioné mucho, debido a que son dos personajes con mucho potencial que tranquilamente podrían encajar con la historia de Black Adam. Si te gustaría un video explicando quién es Black Adam, déjamelo en los comentarios. El rumor también estaría diciendo que Warner Bros. está pensando en que Armie Hammer y Asa González podrían interpretar a la pareja inmortal en la película respectivamente. Sin embargo, esto no termina acá, debido a que también parecería que en este mismo filme Warner Bros. estaría interesado en incluir al Doctor Fate, el cual es un miembro fundador de la Sociedad de la Justicia de América. Esto emociona porque podría encajar perfectamente con una futura película de la sociedad con todos sus integrantes. Volviendo a la noticia, Warner estaría considerando que el Doctor Fate sea interpretado por el actor Hodenfeather, el cual es muy conocido por participar en películas como La Momia o Resident Evil. Conteme abajo qué opinas de estas decisiones. Ahora vamos a hablar de la próxima película de El Velocista Escarlata. Y sí, nos referimos a la próxima adaptación de Flashpoint y su posible cast. Al parecer, más de un rumor estaría sugiriendo que la actriz Jessica Chastain, muy conocida por su papel de Beverly Marsh en IT capítulo 2, estaría siendo considerada para interpretar a Nora Allen, la madre de Barry Allen, en la adaptación del cómic de Flashpoint. Saquemos que Andy Muschietti es el director de Flashpoint y también dirigió IT capítulo 2, por lo cual tiene sentido que haga esta elección debido a que ya conoce a la actriz. Pero esto se pone mejor. Parecería que el famoso actor que interpretó a la versión joven de Magneto en las películas de los X-Men, Michael Fassbender... ¡Niauuu! Suscribite y dale like. Estaría siendo considerado para interpretar al Flash reverso en la película de Flashpoint. La verdad, si esta decisión llega a ser real, yo la verdad estaría muy contento debido a que el actor ya lo tenemos visto como un villano y volverlo a ver haciendo de un villano sería muy épico. Además, sus características físicas coinciden bastante con el Flash reverso. Siguiendo con esta película que pretendería reiniciar el universo de DC, tenemos que comentar que la película podría no llamarse Flashpoint y si no, simplemente de Flash. Sin embargo, la película estaría intentando explorar la misma idea a pesar del cambio de título. Como ya muchos saben, los rumores de una nueva película de Satana y Constantine en live action no paran de sonar, pero ahora un nuevo rumor ha comenzado y este plantearía que John Constantine tendría una película animada en solitario contando sus orígenes en la plataforma de HBO Max. La verdad, creo que esto sería algo muy bueno, ya que las versiones animadas de Constantine que vimos en el universo animado de DC fueron muy pero muy buenas y creo que más de uno se quedó con ganas de más, en los cuales yo me incluso. Ahora seguimos con más buenas noticias por el lado de DC Comics, ya que la aclamada serie de DC Universe y Netflix Titan, que debería haber empezado su grabación para la temporada 3 en marzo de este mismo año, pero no se pudo debido a la pandemia que asustó al mundo, empezaría finalmente a rodar en otoño, dándonos así una muy grata noticia que nos emociona y nos pone el hype a tope. Ahora nos vamos con una noticia un poco más pequeña, pero que nos da mucha ilusión que tiene que ver con Superman. La cuenta de Warner Bros. publicó la foto que ven en pantalla anunciando que Henry Cavill estaría en el DC Fandom. ¿En qué panel estará? Nadie lo sabe, pero su sola presencia nos emociona muchísimo. Además, en el post se hace ilusión a la imagen que estos días se viralizó de Henry Cavill arreglando su computadora, de la cual se hicieron una infinidad de memes muy épicos que les recomiendo que busquen y vean porque son demasiado épicos. Si te gustó el video por favor dale like, suscribite al video, compartí y comentá algo, lo que sea. Eso fue todo por hoy, por mi parte, muchas gracias, hasta luego.